¿Qué es el dinero que el contribuyente norteamericano ha destinado a supuesta ayuda para la democratización de Cuba? En primer lugar ha sido muy negativo porque ha servido de pretexto al gobierno cubano para acusarnos a nosotros de mercenarios, de pagados por los norteamericanos y justificar no solo la represión sino también llevar a prisión a los 75 en el 2003 y a otras personas pacíficas. Eso por una parte, yo siempre me he opuesto a que haya un dinero del gobierno norteamericano para supuestamente llegar a la disidencia y a la democracia en Cuba. Pienso que hay otras vías de ayuda humanitaria directa de gobiernos de Estados Unidos y de otros para ayudar a los presos, a la familia y a otras personas que lo necesiten como se hace con todos los países del mundo, pero no un presupuesto especial que además nosotros ponemos los presos, somos los reprimidos, sin embargo la mayor parte de ese dinero se ha quedado en Miami, en otros lugares del mundo, hasta quizás en Europa, donde quizás personas con muy buena voluntad, pero también hay otras que se han quedado con ese dinero para su provecho propio y los que estamos sufriendo eso somos nosotros. Creo que esa política debe cesar. No, yo no sé cómo llega Europa, pero es posible que haya alguna ayuda, digamos, a algunos cubanos que están allá, a algunas organizaciones de cubanos o a otro tipo de organizaciones. Yo realmente no tengo ninguna prueba de que el gobierno americano esté mandando dinero a Europa. Eso quizás es una suposición. Yo sí me he leído el informe de la inspección que hizo el gobierno americano al dinero este que estaba entregado y he visto que hay cosas que además son ilógicas. Por ejemplo, dar dinero para unos estudios sobre cómo va a ser la democracia en Cuba y que inclusive no se han iniciado, no se han realizado por ese dinero que da ahí. Y bueno, así para muchas otras cosas, porque yo leí ese informe y sí le digo que la mayor parte de eso todo se ha quedado allá. Y aquí ha llegado muy poco, pero además de ser encarcelado por eso y ser injustamente calificado de mercenario, además de eso se supone que tenemos que estar agradecidos. Entonces es un agradecimiento muy difícil de tener. O sí le digo que sí hay algunas organizaciones en Miami que se han ocupado de enviar medicina, ropa a los presos, a su familia y a otros opositores y realmente estamos agradecidos, como bueno, quizás la ayuda a los periodistas independientes. Pero eso ha sido muy limitado, eso es muy pequeño en relación con todo el dinero que Estados Unidos ha dilapidado y nosotros con todos los sufrimientos que hemos tenido que tener por ese dinero. En las conversaciones cuando las inició la Iglesia Católica Cubana, una de las cuestiones que se le planteó para parar esta gran represión que había contra las damas de blanco y contra los opositores y para que progresaran las negociaciones para liberación de los presos, fue que no continuaran participando con las damas de blanco las mujeres de apoyo. Muchas mujeres pensaron que, muchas mujeres, miembros de las damas de blanco consideraron que si las damas de apoyo se habían, o sea las mujeres de apoyo se habían unido para ayudar a la liberación de los presos y en estos momentos el gobierno estaba diciendo que ellas estar dentro de las damas de blanco creaban un problema, no podía crearse un problema adicional al problema fundamental y el problema fundamental es los presos. Entonces se le pidió a las otras damas de blanco en general, a Laura Poyania, que pararan un pequeño tiempo a ver qué pasaba, cómo transcurrían las negociaciones, para facilitar las negociaciones, para flexibilizar la posición que pararan un tiempo las mujeres de apoyo. Alrededor de 35 mujeres que la mayoría, o sea después se incorporaron algunas, en fin, pero bueno la carta fue firmada por 35 mujeres familiares de los prisioneros de conciencia, los 75, o sea miembros de las damas de blanco pidiendo que las damas de, las mujeres de apoyo dejaran de caminar durante 5 semanas, se dijo 5 semanas para poner un tiempo. Lamentablemente esto no fue comprendido por ellas y se ha mantenido. Bueno, afortunadamente las negociaciones, afortunadamente las negociaciones entre el... El limón que me doy, el limón que me doy, el limón que me doy, el limón que me doy. El limón que me voy, el limón, está vendiendo limón para el seba, para que salgan pronto las personas. Bueno, aquí todo está prohibido, pero cuando tienen un poquito de posibilidad, yo creo que ya, ¿no? Ya. Bueno, afortunadamente parece que el interés por liberar a los presos por la situación tan caótica que había, sobre todo por esta gran disposición de la Iglesia Católica Cubana, pues ha posibilitado la salida. Hay que reconocer que es muy importante el impacto que tuvo dentro de Cuba e internacionalmente la muerte de Orlando Zapata Tamayo, que creo que eso demostró la situación tan seria de violación de derechos humanos que había en Cuba y cómo se trataba a los presos tan mal. Y también, bueno, la huelga de hambre de Fariña. Pienso que esto es un proceso en que nosotras, las mujeres, nos convertimos en voces de nuestros esposos, nuestros familiares, que en marzo del 2003 fueron a prisión. Que hemos tenido años muy duros de una represión muy grande. Ese año 2003 y 2004 fueron muy, muy difíciles. Y después el gobierno aplicó muchas formas para tratar de impedir que las mujeres siguieran, tanto en el interior del país como en La Habana, yendo a la iglesia, caminando. Entonces, utilizó muchos métodos, desde no dejarlas llegar a La Habana, hasta los mítines de repudio, esas agresiones verbales, pero que podían ser físicas en algún momento muy fuertes y muy injustas, y parecían cuestiones de épocas de la mayor barbarie. Y creo que eso fue conmocionando tanto la opinión pública nacional e internacional, además de la crisis interna tan grande que hay en Cuba en todos los aspectos, que llevó al gobierno a negociar, a tratar de buscar una solución, y afortunadamente, pues ha ponido la iglesia católica tener un resultado, comenzar este resultado que estamos teniendo. Nosotras expresamos, o sea, las damas de blanco expresaron que estaban agradecidas a las mujeres de apoyo, por el apoyo que habían dado durante este tiempo, pero que para facilitar esas negociaciones, pues que les pedía que pararan un pequeño espacio de tiempo. Nunca se despidió y se dijo que era para quitarlas, como se dice públicamente, que era para liquidar a las damas de apoyo, a las mujeres de apoyo. Nunca nadie se ha propuesto liquidar a las mujeres de apoyo. Nadie se ha propuesto liquidar a las mujeres de apoyo. La proposición era flexibilizar, porque cuando hay unas conversaciones, cuando hay una negociación, se busca tratar de quitar obstáculos que puedan ser no fundamentales para lograr un gran objetivo. Afortunadamente se ha logrado, o se está logrando el gran objetivo, y esto es lo que sucedió. Damas de apoyo o damas de blanco? Damas de apoyo. Bueno, no, nosotros en esos momentos fue una situación de... O sea, en el momento que nosotros sacamos la carta, ya hacía casi un mes que estábamos tratando de hablar con las damas de apoyo y las damas de blanco que no querían, para que comprendieran que era un periodo. O sea, que era para facilitar unas negociaciones. Eso es lo único hasta ahí. Y no se ha movido nada más, porque sencillamente el gobierno... O sea, Raúl Castro habló con el cardenal. El cardenal emitió una nota diciendo que iba a facilitarse eso y hay un acompañamiento de España. Y ahora estamos en otra fase. O sea, en la fase esta de salida de los presos, los que quieran para el exterior, los que quieran quedarse aquí. Lo que vaya a hacer las damas de blanco con las mujeres de apoyo, eso está por ver, porque además muchas damas de blanco van a salir ahora al exterior. ¿Van a quedar algunas? Bueno, lo lógico es que las damas de blanco se reúnan ellas solas como damas de blanco, como movimiento de damas de blanco, y tomen una decisión. Y que después se lo comuniquen a las mujeres de apoyo, que son un apoyo. O sea, que no son como tal, pienso, parte del movimiento. Pero bueno, eso es un proceso después que yo no sé qué va a hacer. Yo no sé qué se va a hacer. Eso es lo que quieran. Yo, desde el año 2008, a finales del 2008, expresé que iba a dejar de participar tan activamente en las damas de blanco como había hecho en el pasado, para concentrarme más en escribir. Pero sigo y seguido atendiendo a los presos, a sus familiares, y tengo unas relaciones muy estrechas con los presos y sus familiares. No, mire, yo no sé lo que va a hacer damas de blanco después. Ni me inmiscuyo en esas cuestiones. Yo no tengo nada que ver con eso. Ellos se reunirán, lo decidirán. Yo no sé lo que van a hacer. Yo no tengo nada, ninguna relación con esa situación. Mi única relación con la carta de los 35, de las 35 esposas y familiares, fue que me pidieron que yo las ayudara, como siempre he estado vinculada a ellas. Y yo comparto esa opinión. Yo pienso que sí, que debía flexibilizarse. Y la ayudé en esta gestión. Pero yo no estoy vinculada, como antes, de una manera tan activa en las damas de blanco. Y no sé qué van a hacer, ni les doy consejo de que vayan a hacer eso, que lo decidan ellas. Tienen que decidir las damas de blanco. La sociedad civil cubana ha avanzado mucho, ha crecido en conciencia de los problemas del país. Y es, pienso que una parte de la sociedad civil es la oposición, o sea, la disidencia, que tiene muchas vertientes, muchos criterios distintos. Y que hay, por ejemplo, periodistas independientes. O sea, que ha crecido, que creo que ha madurado. Perdón, un momento. Y hay una nueva situación en Cuba que es muy importante y es que la población, las personas, están sintiendo cada día más la necesidad de que haya un cambio. Porque esto, sobre todo, comenzó de una forma más fuerte o dramática, como se puede decir. Después que Raúl Castro, el 26 de julio del 2007, prometió cambios y reconoció que había muchos problemas en Cuba, pero ha pasado el tiempo y no ha cambiado nada. Y al mismo tiempo, la situación económica de las personas se ha puesto muy mal. Hay muchas carencias, mucha miseria. Los salarios cada día sirven menos. Las pensiones prácticamente no alcanzan para nada. Hay incluso desabastecimiento de productos esenciales. Y muy importante es que las personas y sobre todo los jóvenes no ven un futuro porque está todo prohibido. No tienen posibilidades de creación, de trabajar en lo que pudieran rendirle un resultado al país y a ellos, por supuesto, a su familia. No ven que puedan resolver los problemas, digamos, de tener una casa, una vivienda, un lugar adecuado donde ellos decidir su vida y actuar sobre la vida del país. Y esto ha hecho que cada día haya una mayor conciencia de que tienen que haber cambios, de que tienen que cesar las prohibiciones y que cada cual debe tener derecho a trabajar en lo que piense que es correcto e inclusive ir a pequeños y medianos negocios. O sea, las personas están hablando, cosa que en Cuba no era antes normal porque había mucha represión y mucho miedo. Y poco a poco se han ido expresando. Esto incluso ha llegado ya a las esferas del gobierno y hay personas muy vinculadas al gobierno, entre los intelectuales, los académicos y artistas que están expresando esta necesidad de que la sociedad cubana cambie, que haya posibilidades para todos y que se respeten los criterios de cada cual. Y creo que esto ya es un movimiento nacional que no tiene quien lo pueda detener, quien lo pueda parar. Por lo tanto, creo que muy importante en esta decisión de Raúl Castro y su entorno de promover estas conversaciones con la Iglesia Católica Cubana y de liberar a los presos es porque saben que ellos tienen una necesidad de dar una respuesta al pueblo cubano, porque además si no la dan, ellos mismos tienen la posibilidad de llevar al caos, provocar ellos mismos una explosión social, provocar una represión muy grande y sí pasarán a la historia como unas personas obcecadas, obsesionadas por el poder, por el poder absoluto y que han destruido todo en Cuba. Gracias por ver el video.